Ya se ha confirmado lo que ya se había dicho, pero ya es formal. Infobae México publica que Sheinbaum confirma que no irá a la PEC en Perú y que enviará una representante de la Secretaria de Economía. Lo ha anunciado la propia Presidenta Sheinbaum, que yo creo que se equivoca, porque la razón por la que no viene la señora es por razones políticas. Es decir, les disgusta el gobierno de Dina Boluarte, como nos pasa a muchos peruanos, ¿no es cierto? Pero es nuestra Presidenta, nos guste o no nos guste. Y esta es una reunión económica trascendente y las relaciones entre Perú y México tienen que ir más allá de quienes circunstancialmente estén gobernando nuestros países. Y yo lamento sinceramente que el gobierno mexicano no esté representado en este APEC a su más alto nivel, es decir, con la presidencia.